Entre Riano y de a caballo, apenitas y eso soy, mi trabajo está en la huella, no ha de haber suerte mayor. Nacido cerca de diamante y criado por Colón, yo conozco mi provincia de Ibico y Alhualquirarón. Recorrí monte y cuchilla, de tropero siendo peor, y en el lomo y los vaguales me fui haciendo domador. Entre Riano y de a caballo, apenitas y eso soy, me distingue algún chiflido, porque no nací tanto. Tengo un saino, patas blancas, un nobuno corazón, he visto pocos caballos tan buenos como estos dos. Aunque nunca fui soguero, me amañé como el mejor, pa' hacer las riendas en lazo, el bozal o el mañador. Colgada en la sobrecinta, porque soy muy maquiador, llevo siempre la caldera, a donde quiera que voy. Entre Riano y de a caballo, apenitas y eso soy, me distingue algún chiflido, porque no nací tanto. Gracias. 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 Gracias.